Hola, bienvenidos a mi canal Flores Ferrera. Hoy le voy a hacer la poda a algunos de mis araños, uno de los que tengo sembrado en el macetero y otro de los que tengo en el suelo. Pero antes quiero enseñaros mi jardín que estamos en el mes de noviembre y como veis sigo teniendo muchas flores, porque siempre digo en todos mis vídeos para que tenga la planta mucha floración durante toda la primavera-verano, es hacerle la poda todos los años, que como he dicho en todos mis vídeos, la poda siempre se la hago a todas mis plantas en otoño, antes de que empiece el frío. Fíjate qué tamaño tiene la planta y cuántas flores tiene. Esta es una planta de floración de primavera-verano, pero como tenemos un otoño muy caluroso sigue teniendo muchas flores, pero también porque le hago la poda todos los años. Os voy a enseñar una planta que ya le he hecho la poda, que es una gitanilla, que podéis ver el vídeo cuando le hice la poda a esta planta, que se llama el vídeo jardinera ecológica y ahí podéis ver cómo le hice la poda a esta planta. La quedé muy pequeñita, salieron sus brotes nuevos que eran muy pequeños y mira qué tamaño tiene ya la planta. Esta que tengo ya hecha la poda, a la primavera que viene estará así como esta. Esta planta es una gitanilla y estamos en el mes de noviembre, como he dicho, y lo de flores que tiene esta planta está sana, pero aún así hay que hacerle la poda, porque a la primavera que viene estará nuevamente así de grande y con mucha floración. Como veis ya le vienen sus nuevos brotes, que estos son los que tendrán floración durante toda la primavera-verano. Este ya hay que dejárselo, hay que hacerle la poda ya de aquí para arriba, no veis porque aquí también ya le vienen nuevos brotes. La planta se ve dónde hay que empezar a hacerle la poda, ¿eh? Hasta dónde hay que llegar. Voy a empezarle a quitarle las ramas que ya son, que se ven que son viejas, que están bastante palotudas, que si las dejamos para la primavera que viene, esas ramas habrán crecido mucho más y tendrán muy poca floración, ¿vale? Si es que hay que quitárselo casi todo, porque tiene ya un tamaño bastante gordo el tallo. Y es que ya es muy viejo. La voy a quedar sin nada de flores al geranio, con la fecha que estamos y lo de flores que tiene. Pero a la primavera que viene, lo voy a enseñar el geranio y verás lo bonito que está y lo grande. No tengáis miedo a hacerle la poda, porque muchos de mis seguidores, qué pena con lo bonito que está, pero si es que el geranio se va a poner más bonito haciéndole la poda a todos los años. Sigo haciendo la poda bastante. Uy, qué aire hace hoy. Este también que está muy viejo. Hay que ir mirando la planta donde tiene los nuevos brotes y quitarle todas las ramas que sobresalen. No tengáis miedo, que me lo vais a agradecer a la primavera que viene. Muchos de mis seguidores me lo han comentado, que desde que hacen la poda a la planta, tiene mucha más floración, ¿vale? Y ahora la voy a reproducir por esquejes. Mira, esta planta, que es otro geranio, ya le he hecho la poda hace dos semanas y ya le vienen sus nuevos brotes. Bueno, a ver aquí. Este no me gusta tampoco. Hay que podar sin miedo. Ahí le viene un nuevo brote y se lo dejo. A ver. Uno más. Bueno. Ah, mira, aquí este también está talagrado por la mariposa. Y entonces le voy a quitar ese viejo y le dejo aquí ya que le viene el nuevo brote. ¿Vale? Bueno. Ahora lo voy a reproducir por esquejes. Así no es como quedo yo todos mis geranios. Lo quedo sin nada de vegetación. Y luego, durante todo el invierno, hay que protegerlo de las heladas. ¿Vale? Que es muy importante para que la planta no se muera. Y hay que regar si la tierra está seca. Porque si viene una helada muy fuerte, se puede helar, ¿eh? Si el geranio está sin regar. Ahora voy a reproducir por esquejes. He seleccionado los que más me gustan. Que le voy a cortar. Siempre corto. Donde está el nudo. Ahí que se ve el nudo. Ahí es donde corto. Y así. Un poquito de lado. ¿Vale? Macho un poquito la punta. Bastante. Ahora, un remedio casero que yo siempre hago a mis esquejes. Froto la punta del geranio con la planta, la olevera. Impresno bien el esqueje. Que previene que se enferme la punta que sane antes. Y ahora la voy a sembrar. Y previamente que el estiércol esté ya mojado. Que ya lo he regado, ¿vale? Porque si lo riego después de haberlo sembrado la planta, la savia de la olevera se va con el riego. Entonces yo ya la tengo regada al estiércol. Y ahora la voy a sembrar así. Hago el orificio con el dedo y ahora aprieto el esqueje. ¿Vale? Y ya no tengo que regarlo porque ya está regado. ¿Vale? Ahí voy a sembrar uno. ¿Vale? Y ahora voy a hacer con otro. Voy a coger para que veáis otra vez. Aquí está el nudo. Le corto así de lado. Macho un poquito la punta. Hasta con la flor y todo, ¿eh? Que no le pasa nada. Y froto un poquito. Y lo siembro. Regar otra vez cuando el estiércol esté seco. ¿Vale? Mira. Hago con el dedo. Y siembro. Y aprieto un poquito la planta. Y ahora protegerla de las heladas. Este mismo procedimiento hecho con esta. Hace ya un mes. Porque se me tronchó una de mis geranios. Y mira. Hay uno, dos y tres esquejes. Y ya vienen con un brote. ¿Me han agarrado? Ahora le voy a hacer la poda a uno de los geranios que tengo sembrados en macetero. Como veis, el geranio ya tiene sus nuevos brotes. En la parte de abajo está más redondito. Y lo que sobresale de los brotes nuevos, todas estas ramas, son las que hay que quitarle. ¿Vale? Y luego estos brotes nuevos son los que a la primavera que viene tendrán mucha más floración. Ahora le voy a hacer la poda a este geranio. Que es lo mismo. Tiene los nuevos brotes en la parte de abajo. Y todos estos tallos grandes que son de este año son los que hay que quitarle. Bueno, voy a empezar a hacerle la poda al geranio del macetero. Sin miedo. Aquí le veo un nuevo brote ya bastante grande. Voy a cortarle hasta ahí. Todas estas ramas largas. Fuera. Este está un poquillo viejo ya bastante de todo el año. No tiene ni flores. Aquí hay otro. Es que es de nuevo ahí. Aquí más. Ay, cómo lo voy a quedar. Cuando sale el sol, calienta todavía. Ahora, en otoño. Las flores. Fíjate con la fecha que estamos y lo de flores que tiene todavía el geranio. Aquí le viene un brote nuevo. Pero aquí más abajo le viene otro. Yo le voy a quitar el de arriba porque el tallo es muy viejo. Y va a tener más fuerza el brote nuevo este de aquí abajo. Lo mismo hago con los que vea por aquí. Este ya es que es demasiado grande. Aquí le viene uno aquí abajo. Le voy a quitar el de arriba. Y ahora lo voy a sembrar también por es que es. Muchos de mis seguidores me habían comentado que está ahí en primordial. Que no la había hecho en la poda en otoño. Que si se la podéis hacer ahora. Como habéis visto antes mis geranios. Los tallos que sobresalían de los brotes nuevos. Se los quitáis. Y sí. Le va a venir muy bien para que los brotes nuevos. Tengan más fuerza. Y esos son los que van a tener durante toda la primavera, verano, mucha floración. Si la planta ya tiene más de dos años, es aconsejable también cada vez que se le haga la poda, quitarle también un poquito de raíz. Que es lo que voy a hacer yo a este geranio. La planta empieza a echar nueva raíz. Y si tiene más espacio para el desarrollo de su nueva raíz, la planta tendrá más fuerza. Su nuevo brote es una cadena y luego tendrá mucha más floración. Entonces, empezaré a abonar mis plantas en febrero para el abono fertilizante y luego abono floración. Todos esos pasos ya los tengo subidos en mi canal. Ya le he quitado bastante raíz. Lo voy a sembrar en el mismo macetero. Voy a poner un poquito de estiércol nuevo. Primero, que como he dicho, el que uso yo es estiércol de mis propios caballos, que lo cojo yo del campo. En ese mismo vídeo podéis ver cómo hago un insecticida casero, que también vale como abono. Que es el que uso yo también para mis plantas. Que es ecológico. Que no hace daño al medio ambiente. Podéis verlo en mi canal del vídeo. Jardinera ecológica. Así se titula el vídeo. Bueno, como veis, he echado bastante estiércol en la parte de abajo. Y ahora lo voy a rellenar con más estiércol nuevo. Y ahora lo voy a regar. Durante el invierno, la planta, si viene una helada muy fuerte y el estiércol está seco, la planta se puede regar. La planta se puede helar si el estiércol está muy seco. Es aconsejable mejor que el estiércol esté mojado durante el invierno para proteger la planta de las heladas. Pero por las noches, yo las protejo con la manta térmica, que yo uso para proteger los maceteros que tengo colgados, que le pongo en la manta térmica. Se la pongo a mis plantas como tipo velo, que se compra en cualquier invernadero, se vende por metro. Bueno, ya está. Voy a echar unos cuantos de abono de liberación lenta para todo el invierno, nada más que una vez. Y ahora la riego. Y así ya, proteger durante el invierno la planta y regar cuando el estiércol esté seco. Ahora voy a reproducir el geranio por esqueje. Como he dicho antes, hay que cortar en el nudo que se ve aquí del geranio, así un poquito de lado. Y ahora macho la punta, un poquito, y froto la punta del geranio del esqueje con la savia de la alevera. Lo impresno bien. Como he dicho antes, el estiércol que esté previamente regado, lo hago con el dedo y lo siembro. Y aprieto un poquito. ¿Bien? Qué fácil. Voy a hacerlo con otro. Para que veáis. ¿Vale? Mira. Para ver dónde hay un nudo. Aquí. Aquí hay un nudo. Corto de lado. Machaco la punta. Y... Impresno bien. La savia de la alevera. Y la siembro. Ya está. Ahora protegerlo de las heladas. Y regar cuando el estiércol esté seco. Os lo iré enseñando los esquejes. A ver si han agarrado. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle un me gusta. Si tenéis alguna duda. Si tenéis alguna duda, dejadlo en mis comentarios. Suscribidos a mi canal llamado Flores Ferrera. Que no se os olvide de activar la campanita. Que es muy importante que cuando subo un nuevo vídeo os avisa. Subo un vídeo a la semana. También podéis seguirme por Instagram y Facebook. Con el nombre de Flores Ferrera. Un beso grande desde Extremadura. Hasta el siguiente vídeo.